El día de hoy hablaremos sobre el principio de Pascal, para esto comenzaremos con una pregunta problema. Suponga que usted tiene dos jeringas, cuyos pistones tienen áreas distintas, las cuales están conectadas y con agua en su interior. Se quiere que, haciendo presión tanto en la una como en la otra, la jeringa apuesta suba con una fuerza igual en ambos casos. ¿Cuál de las dos tendría que ejercer más fuerza para que esto suceda? Veamos qué responde en nuestros entrevistas. Sobre la chiquita. ¿Y por qué? Porque se supone que si tenemos una jeringa más grande va a ejercer más presión sobre esta, entonces tendría que hacer más fuerza sobre la jeringa chiquita para igualar la presión del líquido. Y ya se. En la serie en la pequeña, porque esa tiene menos capacidad que la grande, y si presionamos la grande, entonces subiría inmediatamente. Y entonces la pequeña es la que va a hacer presión para que la grande pueda subir. Bueno, teniendo en cuenta de que es un sistema hidráulico y que las dos contendrán líquido, se presionaría igual fuerza en ambas, puesto que al presionar en una se levanta en la otra automáticamente. Entramos con la voluntaria, la cual nos va a colaborar con el experimento del día de hoy. ¿Cuál de las dos utilizó más fuerza para que la otra se levantara? La más grande. Este fenómeno es el principio de Pascal, el cual establece que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. La presión se define como la fuerza por unidad de área. Esta aumenta conforme lo hace la fuerza aplicada y disminuye conforme aumenta el área sobre la cual se aplica dicha fuerza. En nuestro experimento tenemos dos jeringas con agua, por lo que si aplicamos fuerza sobre una de ellas, la presión de esta se transmite a través del líquido y es igual a la de la jeringa opuesta. Es decir, que la fuerza aplicada en una producirá una fuerza mayor o menor en la otra, dependiendo del área del contacto entre el agua y el pistón de la última. Tenemos dos casos. En el primero, ejercemos presión sobre el pistón de la jeringa más pequeña para conseguir que la más grande se eleve con una fuerza final. Utilizando el principio de Pascal, podemos ver que la fuerza necesaria para que esto ocurra es proporcional a dividir el área del pistón más pequeño entre el más grande. En el segundo caso, la presión es ejercida sobre la jeringa más grande para elevar la pequeña con una fuerza final igual al caso anterior. De manera análoga con este, la fuerza que hay que aplicar es proporcional a dividir el área del émbolo más grande sobre el más pequeño. Debido a que el cociente entre el área pequeña sobre la grande es menor que al contrario, la fuerza aplicada en la primera situación debe ser menor que la de la segunda. Pues sí, estaba equivocada, porque la presión al distribuirse por todos los puntos, pues se necesita una menor fuerza para ejercerla. Pues, respuesta equivocada, porque pensaba que entre más área hay que hacer más presión, entre menos, entre menos área, más presión. Entonces, respuesta equivocada, porque entre menos área es más presión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!